A Daphne ya los brazos le crecían y en luengos ramos vueltos se mostraban. En verdes hojas vi que se tornaban los cabellos que el oro escurecían. De áspera corteza se cubrían los tiernos miembros que aún bulliando estaban. Los blancos pies en tierra se hincaban y en torcidas raíces se volvían. Aquel que fuera causa de tal daño, a fuerza de llorar, crecer hacía este árbol que con lágrimas regaba. ¡Oh miserable estado, oh mal tamaño, que con llorarla crezca cada día la causa y la razón por qué lloraba!